¿Cuál es la cuestión de tiempo para que se ponga a punto final a una representante que, a mi juicio, es un malísimo ejemplo en política, Isabel Carrasco? Un malísimo ejemplo. Y es cuestión de tiempo. En León se viene hablando hace mucho tiempo de Isabel Carrasco y sus prácticas. Hay información todos los días, la justicia está actuando. Yo estoy absolutamente convencido de que el tiempo de Isabel Carrasco llega a su fin.